en Metrópoli Noticias. Y miren pues el día de hoy el poeta y activista Javier Sicilia, comunicador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e integrante del Frente Amplio Morelense, de hecho el vocero oficial de esta agrupación que pide la salida de Graco Ramírez Garrido Abreu, el día de hoy en conferencia de prensa dio a conocer las amenazas de las que ha sido víctima, amenazas de muerte de las que ha sido víctima y por las que incluso el día de ayer se presentó ante la Procuraduría General de la República con chaleco antibalas, imagínense ustedes con chaleco antibalas para denunciar los actos de amenazas que ha recibido Javier Sicilia a partir de que pues fue designado como vocero oficial del Frente Amplio Morelense. Vamos a escuchar lo que denunciaba hoy por la mañana Javier, Javier Sicilia. A mostrar la necesidad de que intervengan ya en relación frente a las demandas del Frente Amplio Morelense. Y la segunda parte pues las amenazas pues no llegaron, nunca había sido amenazado y ahora justamente en esta coyuntura cuando estoy en la vocería del Frente Amplio Morelense, que hemos subido y estamos develando los crímenes de las fosas de Tetrecinvo, viene la amenaza. Estaban preocupados en presidencia por lo que me dicen y tuve dos llamadas de Renato Sales, diciendo que están muy preocupados y van a mandar para ver los riesgos de la Policía Federal. Y sí, el tema es que se da en este contexto y que esperemos que en este contexto pues no sean amenazas del propio gobierno. Sería gravísimo que ahora después de las atrocidades que se están revelando de Tetrecinvo, la sistemática violentación a los derechos humanos de este gobierno, ahora vinieran este tipo de intimidaciones que solo las hacen los criminales. Esperemos que no. y ese era, bueno, simplemente un informe, seguimos en la misma ruta, no hay nada, ya les daremos por menores el martes, que salgamos del encuentro con Gobernación, con el subsecretario Campa. Ahí tienen ustedes parte de lo que comentó y lo que declaró el día de hoy Javier Sicilia en esta conferencia de prensa matutina. Y miren, también les quiero...